El día de hoy muchachos nos encontramos aquí muy cerca de Avenida Insurgentes ya caminando hacia el lugar. Ustedes saben que soy un fanático 100% de hamburguesas y cada vez que veo nuevos lugares de hamburguesas me gusta traérselos a ustedes para que las conozcan. En esta ocasión vamos a probar unas hamburguesas que son desde California muchachos y están aquí en la Ciudad de México. Son unas hamburguesas grandes y gordas que incluso lo dicen en el nombre muchachos. Se llaman Fat Burgers. Y la verdad es que no les voy a hacer mucho de emoción, yo tampoco sé mucho lo que me espera. Así que ahora que saben esto no me queda nada más que decirles que hay casi muero atropellado. Bueno ahora sí con vida todavía gracias a Dios no me queda nada más que decirles que... ¡Hola muchachos y sean bienvenidos a este su bonito canal! Hola bienvenidos a Fat Burger, de este lado les tomamos orden, bienvenidos. Sí Dani, entonces pues está difícil la vida. Perdón muchachos no los había visto, estaba aquí disfrutando una reca mezcalita de Jamaica. Ahí se te quedó bien buena Dani, déjame decirte. ¿Qué lleva la mezcalita de Jamaica? Lleva lo que es una mezcalita de Jamaica con chiles secos, lo que es chile de árbol, chile guajillo, chile pasilla, va a ir fusionada. Se lleva un poco de licor de chile ancho, chulo de naranja y obviamente mezcal. Dani, lo de siempre por favor. Ok. Ahora una mezcalita de guayaba muchachos, no hombre. ¡Hala! Se siente mezcalosa, o sea se siente el mezcal bien rico y además de eso el sabor a guayabita está bien presente. Está bueno esto tú. Mala idea tomar antes de comer pero muy buen sabor. Que miren muchachos, ya hacen tallitos aquí en nuestro lugar. Yo decía que era mala idea tomar y después de eso comer. Pero ahorita justamente Dani que es el barman nos dijo que es un buen aperitivo. Así que mira, abriendo espacio porque esto que viene va a estar potente. Miren muchachos, este es el menú que tienen aquí adentro. Vean, está el original o el large. Que la diferencia principal es el tamaño del bollo. Ya sea de 10 centímetros o de 12.7. Y la demás variedad del menú incluye, miren, esta turkey burger. La skinny burger que es para las personas que no quieren comer carbohidratos. Porque básicamente son dos pedazos de carne y la lechuga. La western bacon barbecue. Y por último está la mil islas. Además de eso muchachos, si ustedes quieren así, miren, buffalo chicken pueden pedirse una hamburguesita. O pueden pedirse incluso alitas o boneless. Esta hamburguesa de acá es la western bacon barbecue. Que qué es lo que trae? Ah, miren, nuestra hamburguesa barbecue viene sobre un pan de 4 pulgadas. Viene preparado con un disco de carne de 150 gramos. Trae salsa barbecue, lechuga y tomate. Y la base viene tocino con queso suizo. Ahora, miren, no le demos muchas vueltas. Vamos a ver qué tal el sabor. La carne, a pesar de que es smash, o sea, a pesar de que es estas plastadas. La verdad es que se siente algo gruesa. Y aparte de eso, tiene mucho sabor. Suelta mucho jugo cuando la muerdes. Que eso es un punto mucho a favor de la hamburguesa. La combinación del barbecue y además de eso, que le hayan puesto lechuguita. Que se me hizo como que diferente a otros puestos. Hace que se contrarreste mucho la grasa que trae muchas veces la carne y los aros de cebolla. Entonces, eso es un gran punto a favor. La verdad es que tiene muy buen sabor. Igual el tocino está bastante rico. Esto de acá es justamente la hamburguesa large. Vean nada más cómo se ve en mis manos esta belleza. Vean esta belleza cómo se ve en mis manos. Es una hamburguesa grandísima y gordísima. Cabe aclarar que aparte de esto, o sea, esta es la mediana. Es la 2XL. Hay una que es nada más una XL que solamente trae una carne. Y está la 3XL. Como mi ropa. Así. La 3XL ya trae tres carnes, muchachos. De verdad que es increíble esta cosa. Pero a ver, muchas veces hay hamburguesas que son gigantes, pero no saben a nada. Vamos a ver si esto de verdad vale la pena. La XX es una hamburguesa que trae dos discos de carne. Nuestra hamburguesa trae 450 gramos solamente de carne. Esa viene preparada con queso americano. Trae relish, trae pepinillos, jitomate, lechuga, mayonesa y mostaza. Nuestra mayonesa y mostaza son preparados aquí en la casa y tienen un toque especial. Está muy buena, muchachos. La carne de Nueva Cuenta está muy jugosa. Tiene bastante especias, lo cual sí vas a sentir la carne especiada. Y además de eso, los aderezos que le pusieron encima a la hamburguesa le dan muy buen sabor. Incluso le agregaron mucho pepinillo y una como salsita igual de pepinillo que trae acá adentro. Miren, de hecho trae adentro pepinillos y trae este como salsaderezo de como que trae pepinillos y muchas cosas más que me agrada bastante. Pero sobre todo creo que lo que más me gusta es la carne que trae. O sea, muchas veces yo he ido a hamburguesas y me he quejado de que no se siente la carne en la hamburguesa. Que parece que es puro pan. No hombre, esto sí es así como de miren, vean esto, vean esta belleza. Y déjenme decirles que es muy curioso probar justamente primero la Western Bacon Barbecue. Barbecue. Y después probar la que vendría siendo como la normal, ¿no? La original, pero ya está en large. La verdad es que son sabores completamente diferentes. Ahí sí podrían ustedes elegir cualquiera de las dos. Sí les puedo decir que, por ejemplo, la Barbecue sabe un poquito más salada que la XXL. Por supuesto que la XXL pues es más carne y toda esta onda, pero sí me supo un poquito más salada la Barbecue que la XXL. Ambas tienen un sabor bastante rico, bastante bueno, pero ya es como ustedes quieran elegir. Pueden incluso venir en pareja como yo lo hice y cada quien se pide una y van probando ambos, muchachos. Eso es una muy buena opción también cuando no saben qué pedir exactamente del menú. Aunque obviamente si ustedes dicen, Miguel, a mí la verdad es que se me antojó más la Barbecue. Pues mira, ¿qué te digo? Pídete la Barbecue para que te vayas feliz de aquí. Pueden ustedes pedir ya sea en combo o sencillas las hamburguesas. Si ustedes piden en combo, les van a incluir así sus papitas. Miren, por ejemplo, aquí nos pedimos unas papas gajo para acompañar la hamburguesa. Están ricas, saben a papa natural. Pero el punto principal que les quería decir es que, miren, ustedes pueden pedir papa gajo, pueden pedir papa normal. O incluso por un dinerito extra, pueden pedir que sean como estas. Que estas son las Chili Cheese Fries. Que tal como lo dice el nombre, son papas a la francesa, pero con chili y con queso. Esto nada más es por si vienes en modo fat en vez de modo fit. Esto ya es como que, órale, termina de engordar, papi. Y también, muchachos, si ustedes dicen, mire, yo no quiero refresco con mi hamburguesa. A mí me gusta más tomarme una malteada con mi hamburguesa. Ustedes, por un dinerito extra, pueden pedir que les cambien el refresco, que es de refil, por una malteada. O si ustedes dicen, mire, mire, pues la verdad es que yo, mire, yo soy niño grande. Yo ya soy niño adulto. Así como yo ya voy a cumplir 30, ya soy señor. Como les enseñé al principio del video, tienen su barra donde ustedes van a poder, pues, pedir bebidas ya preparadas. Puede ser que sean un destilado simplemente así de, échame un shot de tequila. Pueden pedir mezcalitas como estas. Pueden elegir también margaritas, mojitos, gin and tonic o una variedad tremenda que tienen ahí en la barra. Y si ustedes quieren probar algo diferente, van a poder probar esta también. Esta es la de pollo. Que es así, hay tres diferentes hamburguesas de pollo. Está la que es a la parrilla, está la cajón y está la que vendría siendo como pollo empanizado. Nosotros pedimos la cajón. Nuestra cajón chicken sandwich es un pollo de 4 pulgadas, pan blanco, preparado a la plancha, cubierto de sazonador cajón. De 150 gramos es nuestro pollo. Trae mayonesa, jitomate, lechuga y un queso americano. Que me sorprende mucho que esta, miren, no viene empanizado el pollo, pero le echaron mucho polvito cajón cuando lo estaban preparando. Entonces eso se ve bastante bueno. Vamos a ver qué tal, muchachos. Es una pechuguita de pollo bien sazonada, muchachos. Incluso les podría decir que algo jugosita, aunque no sé bien si son los aderezos o de la carne, pero me supo jugosita. Y el aderezo cajón que le ponen, la verdad es que le da muy buen sabor también a la hamburguesa. Me agrada que fue como una hamburguesa diferente para mí, porque siempre suelo ver hamburguesas de pollo frito empanizado. Entonces este tipo de hamburguesas me parece bastante rico también. Yo para cerrar la noche, como ustedes saben, a mí no me gusta combinar muchas veces las malteadas junto con las hamburguesas. Siento que es muy raro, pero miren, una malteada de plátano. Ay, esto está muy bueno. Tiene muy buen sabor esta malteada, muchachos. La hacen justamente de helado de vainilla con un como saborizante, no sé qué le pongan de sabor plátano. Que la verdad es que sabe muy natural, o sea, sí te da el sabor a plátano natural, no te da este sabor a grave de plátano. Lo cual a mí no me gusta para nada. Entonces, para mí, bien, bien esta malteadita. Estamos ubicados en Avenida Insurgente Sur, número 1066. Como referencia, estamos cerca de Parque Hundido. Estamos de lunes a domingo, en un horario de 11 de la mañana. De lunes a sábado, cerramos a las 12 de la noche. Y domingo a las 11 de la noche. ¿Y más o menos cuánto se gastaría alguien por comer aquí? Mira, en promedio son de 200 a 300 pesos. Claro, también depende de lo que quieras probar de nuestro menú. Tenemos una amplia variedad, donde también puedes coger alitas, bonles y nuestras deliciosas malteadas. Miren, muchachos. De todo lo que pedimos nosotros, aquí están las mezcalitas, las margaritas y todo, muchachos. Fíjense, es un total de 1171 pesos. Un detalle bien curioso, es que yo no sabía eso, pero miren, fíjense. Aquí dice, mezcalita de guayaba, fueron nada más 160 de las dos. Muchachos, porque están al 2x1. Durante todo el mes de enero, me dijeron que las bebidas del bar van a estar al 2x1. Ya estamos fuera, muchachos. La verdad es que bastante rico Fatburger, eh. Si yo les pudiera decir así como mi top 3 de las hamburguesas. Ay, pues nada más comí 3. Si yo les pudiera decir una lista así como de 1, 2 y 3 que quedaron así en la lista de las que comimos hoy. Fíjense, número 1 va a ser la 2XL. Esa 2XL, la verdad es que está bastante rica. Tiene muy buen sabor la hamburguesa. Y aparte de eso, no es necesario que te la pidas 2X. Si te pides así, yo creo que una normal, vas a salir igual de satisfecho que yo. Y satisfecho me refiero a que vas a decir, ah, qué rica estuvo la hamburguesa. Porque si tú quieres salir lleno, la larch que trae solamente una carne, yo creo que con esa, mira, quedas bastante bien, quedas satisfecho. Porque la verdad es que la de dos carnes fue bastante. En segundo lugar, a pesar de que yo dije muy poquitos comentarios de la hamburguesa, la verdad es que la de pollo cajón estaba buenísima. El pollo estaba bien jugoso, bien sabroso. El sazonador, todo lo que traía esa hamburguesa, la verdad es que bastante buena, bastante buena. Y cambia mucho el que casi todos piden solamente esta hamburguesa, pues ya de pollo frito. Y en tercer lugar, pero no por eso es que sepa horrible, la barbecue. Ustedes vieron mi cara, la verdad es que sí me gustó mucho. Aunque de las tres, pues sí, las otras dos le ganaron. Ahora solo me queda agradecerle a los miembros del canal, muchachos. Muchas gracias al buen Enrique León, a Dalberto Alvarado, a Coco Veleseta, a Brenda Rosales Robles, a Gina Hernández, a Kike A, a Sinisteruno, a Daniela Mogollón, a Místico Sea, a Luis Fernando Sarazúa, a Ricardo Camacho, a Carlos Limón, a David Herrera 25, a Armando Aguilar, a Minerva Paredes Úñiga, a Javier Santana, a Nelson Zúñiga, a María José Santos, a Milcar Belmont, a Jorge y Elisa Císcar, a Silvia Tiburcio, a Yadira Cortés, a Carlinho el Sabordino. A Mundo Nachos, a Bicheando con Caico, a Fernanda Suárez, al Buentas Rocker, a la Familia Pechan, a Israel Williams y Maffe Mendoza, a Lucero Plata. Y sobre todo, muchas gracias al famosísimo Rob Kings Pau. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por ser miembros del canal, por apoyarme de esta forma. Si alguno de ustedes se quiere volver miembro del canal, se los agradecería muchísimo. En la parte de la descripción van a encontrar un link donde ustedes van a poder hacerlo. Y si alguno de ustedes dice, Migue, a mí me encantaría, pero no puedo, no se preocupen muchachos. Un simple like, un comentario, dándole like, poniéndome aquí abajito qué les parecieron estas hamburguesas. Con eso es más que suficiente. Y ya muchachos, por el momento solo me queda recordarles que no lo olviden. Yo soy Migue, tú que estás viendo este video eres el mejor. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.